Visa y el Banco Industrial presentan La vida con Visa Débito Hoy es un día muy especial en casa de la familia Pérez. Juanita cumple su primer año y sus padres tienen muchas cosas por hacer antes de su fiesta de cumpleaños. Pedrito, el hermano mayor, solo quiere jugar con su balón porque algún día será un gran futbolista. Ellos nunca salen de su casa sin su tarjeta de débito Bicheque Visa porque saben que pueden usarla donde y cuando quieran y sin ningún costo adicional. Ellos la usan para pagar en establecimientos como restaurantes, zapaterías, tintorerías, jugueterías, tiendas de ropa, farmacias, mueblerías, cafeterías y gasolineras entre muchos más. Además de comprar con comodidad, Luis se siente tranquilo ya que al comprar con su tarjeta de débito Bicheque Visa, si identifica un cargo no reconocido en su cuenta, lo resuelve rápidamente en una sola llamada. Pagar en efectivo es cosa del pasado. Luis sabe que comprar con su tarjeta de débito Bicheque Visa es más fácil, práctico, rápido y le permite aprovechar mejor su tiempo. Comprar con la tarjeta de débito Bicheque Visa es tan conveniente que de necesitar efectivo se puede obtener directamente en los comercios al momento de pagar por las compras sin ningún costo. Laura también compra tranquila, ya que cuenta con una tarjeta de débito Bicheque Visa adicional que le permite disfrutar de todos los beneficios de las tarjetas de débito Visa. La seguridad y comodidad son una prioridad en el mundo Visa. Por eso Luis puede comprar desde cualquier lugar todo lo que necesite a través de Internet. Además, tiene el control absoluto de su dinero porque recibe alertas a su celular que lo mantienen informado de los movimientos de su cuenta. ¡Haz como los Pérez! Viaja, compra, disfruta, comparte, diviértete y vive todo lo que quieras con tu tarjeta de débito Bicheque Visa, dentro y fuera de tu país. La tarjeta con la más alta tecnología para que el control, la confianza y la seguridad siempre te acompañen. Así es la vida con la tarjeta de débito Bicheque Visa. Empieza a vivirla hoy. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.